Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos a nuestro devocional Despertar con Hechos. Mi nombre es Andrés y hago parte del equipo de líderes de la Iglesia de los Hechos en Copacabana. A todos aquellos que nos den por primera vez, qué gusto tenerlos y a los que han seguido nuestros devocionales, esperamos que el Señor les siga edificando. Amén. Como hemos visto en el transcurso de la semana, hemos venido hablando acerca de los dones espirituales, el regalo del Espíritu Santo para la Iglesia. Y hoy vamos a continuar con este tema. Así que, antes de empezar, quisiera hacer una oración para entregar este tiempo en las manos de Dios y que el Señor se va abriendo nuestro entendimiento espiritual para poder comprender estas verdades. Amén. Así que, Dios mío, yo te doy gracias, Padre Eterno, por este tiempo hermoso. Te pido, Señor, que seas tú ministrando, Dios amado, de primera mano, Dios, este mensaje a aquellos que, Dios mío, vienen a ver y a oír, Señor, la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que haya, Dios mío, en ellos, ese anhelo Espíritu Santo de Dios por conocer, Dios mío, ese regalo tan precioso, Señor, que tú has determinado para todo aquel que cree, para la Iglesia. Dios amado, y que seamos llenos del Espíritu Santo, Dios mío, y que seamos despertados en los dones para diseñar edificación de la Iglesia. En el nombre de Jesús, Dios mío, quitar toda barrera que pueda impedir, Señor, que el conocimiento de la verdad llegue al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca del don de interpretación de lenguas. Amén. En el día de ayer ya vimos acerca del don de lenguas y, bueno, estos dos van muy ligados porque ya ese es el que procede a interpretar o a explicar esos diferentes géneros o diversos géneros de lenguas. Entonces, recordemos, quiero ponerlos en contexto antes de entrar, recordemos que los dones del Espíritu Santo son un regalo que el Señor da a la Iglesia y es para edificación de la misma Iglesia, todo el cuerpo de Cristo en general. Y también que hay nueve dones que se dividen en tres categorías o en tres secciones, que son los dones de poder, que son los dones de revelación y también los dones de inspiración o dones de palabra, que es el tema con el cual vamos a continuar hoy. Me corresponde a mí el don, como les dije, de interpretación de lenguas y vamos a estar hablando acerca de estos. Los dones de inspiración se les conoce como la boca de Dios en la Iglesia, ya que a través de la intervención divina del Espíritu Santo en el creyente, el Señor envía ese mensaje directo para su Iglesia, aún para los que no creen. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos 2, 11, que el Señor no hace ningún tipo de acepción de personas. Esto quiere decir que Dios no tiene favoritos. Entonces, el mensaje de Dios va directamente tanto para creyentes como para no creyentes. De la misma manera, el Señor dice, o dice en su palabra en Lucas 19, 40, que si nosotros, los que tenemos determinado o el Señor nos ha llamado a dar el mensaje, calláramos, Dios mismo usaría o levantaría las piedras para hablar acerca de las verdades espirituales. Así que yo doy gracias a Dios por este privilegio que me permite poder compartir con ustedes hoy. Y como les decía, vamos a estar hablando acerca de hoy de este don de interpretación de lenguas y de su operación en la Iglesia. Así que estemos muy atentos a lo que Dios nos quiere decir. Amén. Vayamos a la Biblia allí en Primera de Corintios, versículo, perdón, capítulo 12, versículos 8 al 10, que es donde encontramos los dones del Espíritu Santo. Aquella carta que escribe el apóstol Pablo a la Iglesia en Corinto. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, notemos que está con E mayúscula, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a a otros interpretación de lenguas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, interpretación de lenguas. Primer punto. O primero, ¿qué es la interpretación de lenguas? O ¿qué es este don? Probablemente te estés preguntando ahora, pero bueno, ¿en qué consiste? ¿O qué es? ¿Cómo lo puedo identificar? Pues muy sencillo, hermano. El don de lenguas, etimológicamente, la interpretación o interpretación de lenguas proviene del griego germenía, que significa literalmente interpretar. Entonces, en la transliteración de ese griego a nuestro dialecto actual, el castellano, que está igual, ¿sí? Se translitera como interpretar. Entonces, es como explicar. Amén. Entonces, el don de interpretación de lenguas es el poder o la inspiración de Dios impartido de manera sobrenatural al creyente para poder entender, para poder captar el mensaje y explicarlo a la iglesia o a los que están oyendo el don, por ejemplo, el don de lenguas, o sea, los diferentes géneros de lengua. Y bueno, si estás viendo este video, por primera vez te preguntarás ¿pero qué son los géneros de lengua? Tenemos el video del día anterior que explica a detalle acerca de este don de los diversos géneros de lengua, cómo su operación, cómo actúa en la iglesia, cómo actúa a través del creyente. Entonces, te invitamos a que lo veas para que, pues, puedas ponerte en contexto y entender esta siguiente parte de la interpretación de lenguas. Entonces, estos dos dones van unidos para edificación de la iglesia. Esta interpretación viene de manera inspirada al corazón del cristiano por la obra del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que quiero explicar y que tenemos que estar o tener presente. El don de lenguas, el don de lenguas son un dialecto, es un dialecto extraño, en lengua extraña, que realmente, pues, nosotros no podemos interpretar. La Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios, directamente con Dios, en un lenguaje angelical. Aunque también hay don de lenguas en los dialectos que tenemos los seres humanos. Sin embargo, la mayoría o lo que se logra ver es esa comunicación en lenguaje angelical. Entonces, ese lenguaje no tiene ningún tipo de regla gramatical, como para nosotros poderlo traducir literalmente a nuestro dialecto. Entonces, es por eso que el don de interpretación de lenguas no es algo literal de lo que el siervo o la sierva o el hermano que está siendo usado en ese don está diciendo a que el que interpreta no lo va a hacer de manera literal, sino que viene inspiración de parte de Dios al corazón. Ese es el obrar del Espíritu Santo para que él pueda captar, recibir ese mensaje, interpretarlo y tratar de explicarlo o explicarlo en el dialecto nuestro que nosotros podamos comprender. Es por eso que tal vez el mensaje en lengua sea más corto que su interpretación. En la mayoría de casos se ve así. Entonces, no es algo literal, sino que es la inspiración del Espíritu Santo a la persona para poder explicar, entender y dar esa revelación a la iglesia para que seamos edificados. Entonces, eso es el don de interpretación de lenguas. Amén. Pero también es un regalo. En Santiago 1, en Santiago 1, 17, dice que toda buena dádama y don perfecto viene del Padre de las luces, viene de Dios y don es un regalo. En este caso, ese don es del Espíritu Santo son regalos. Esa palabra don significa regalo. Entonces, es algo que tú no puedes comprar, es algo que tú no mereces y no puedes ganar. Es algo que el Espíritu Santo da como él quiere para la iglesia, para aquel que lo pida. Entonces, la recomendación es en oración poder ir a su presencia y pedir los dones del Espíritu Santo y el Señor te los va a dar y te va a enseñar a cómo usarlos. Segundo punto. ¿Cómo opera en la iglesia este don? O cómo opera en la iglesia el don de interpretación de lenguas? Quiero llevarlos a la Biblia en 1 Corintios 14, 13. Dice la palabra de Dios. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Amén. Entonces, de la siguiente manera, opera este don. La operación personal sigue diciendo ahí en 1 Corintios 14, versículo 14 al 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. El que ora y el que canta en el espíritu lo hace para edificación espiritual. Pero también la Biblia es enfática y dice que tenemos que enfocarnos también en el fruto de nuestro entendimiento. Esto quiere decir que no solo debemos orar en el espíritu, no solo debemos cantar en el espíritu. Es muy importante crecer espiritualmente. Es una necesidad del creyente, pero también es necesario dar fruto en el entendimiento. Cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere decir, ahí es donde empieza a fortalecerse, a reafirmarse nuestra fe. Entonces, estas dos cosas tienen que ir de la mano. Lo espiritual para el crecimiento o el entendimiento personal. Entonces, lo que hace el don de interpretación de lenguas cuando tú estás orando en el espíritu, cuando tú estás cantando en el espíritu, cuando el espíritu santo te toma y como evidencia de esa llenura, de ese bautismo del espíritu santo, empiezas a hablar en lenguas extrañas, lenguas desconocidas, debes pedir en oración, como dice el versículo 13, poder interpretarlas. Todo aquel que hable lenguas debe pedir en oración poder interpretarlas para que tu conocimiento dé fruto, para que tu entendimiento dé fruto y puedas reafirmarte. Entonces, esa es uno de los motivos o una operación de esa interpretación de lenguas, pero también tiene una interpretación o, perdón, una operación congregacional. Sigue diciendo ahí en el versículo 16 y 19 de ese capítulo 14, porque es 16 al 19, dice, porque si bendiciones, bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero este otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua extraña. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo está bien. En las reuniones congregacionales, en la congregación está bien el hablar en lenguas, pero es preferible aún mejor poder hablar con la interpretación, porque ¿de qué le sirve el que está oyendo si no las entiende? No es edificado. Entonces, ahí vemos dos maneras de actuar de esta interpretación de lenguas, de manera personal, pero también de manera congregacional. Amén. Entonces, en la iglesia, cada vez que haya un tipo de ministración en lenguas, debe ir acompañado con la interpretación para que la iglesia pueda entender, captar el mensaje que Dios está queriendo transmitir y así la iglesia sea edificada. Es una responsabilidad de toda persona que ministra el mensaje de Dios, tiene los dones del Espíritu Santo, los ministra, el poder dar un mensaje claro y conciso al que oye. Es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros al momento de ministrar estos dones. Amén. Y ya como tercer punto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor regala estos dones? ¿Por el cual el Señor regala, por ejemplo, el don de interpretación de lenguas que estamos viendo hoy? Y todo gira en base al amor. Amén. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, viene hablando acerca del movimiento y el mover espiritual en la congregación del Espíritu Santo, acerca de los dones y demás. Pero hace un énfasis en el capítulo 13 y dice la preeminencia del amor, que todo está basado en el amor. Veamos lo que dice el versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, 1 Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retine. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aun teniendo nosotros todos los dones, aun teniendo todo el conocimiento, aun teniendo todo el poder del Espíritu Santo, si no hay amor en nuestro corazón para ministrarlos de la manera correcta, nada somos nosotros. Tal vez muchas personas lo han hecho por reconocimiento personal o lo han hecho de la manera equivocada. La Biblia dice que los dones son irrevocables, al igual que el llamamiento. O sea, Dios los da y no los toma de regreso, sino hasta el momento en que nosotros ya partamos de este mundo. Un día Él tomará cuentas acerca de todo lo que Él nos ha dado, acerca de los dones, acerca de cada cosa, de cómo los usamos, así como en la parábola de talentos. Y tal vez unos digan Uy, yo lo escondí por temor a ti y nunca lo usé. Y el Señor pues va a dar la recompensa según sus propias obras. Y otros van a poder negociar en los negocios del Señor, como lo dice su palabra, actuar en esto y poder dar buen fruto. Recuerde que la meta, hay una sola meta, hay una sola meta, querido hermano, por el cual nosotros ministramos estos dones y es ir al cielo, pero ir al cielo con muchas personas. Entonces, a través de la buena operación o la buena, el buen uso de los dones del Espíritu Santo, la iglesia debe ser edificada, debe ser exhortada y debe haber consuelo. Estas tres tipos de cosas son el propósito y todo en base al amor, a la preeminencia del amor. Entonces, el amor es la gracia y el principio por el cual se mueven todos estos dones y por el cual muchos van a poder llegar al arrepentimiento. Y recuerde esa meta, ir al cielo, pero con muchos. Amén. Y por último, quería dejarles con una recomendación para la iglesia. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37 al 40 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablarle lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Es necesario que haya orden en la administración de estos dones espirituales. En la iglesia de Corintios había mucho desorden y no es bueno llevar las cosas al exceso, sino de que todo se haga decentemente y con orden. El apóstol Pablo deja unas pautas ahí en ese capítulo 14 para poder ejercer esos dones de la manera correcta. En el caso de la interpretación de lenguas y del hablar en lenguas dice que se haga dos o tres y cada uno por turno dentro de las reuniones, pero que siempre haya interpretación. Lo mismo con la profecía, dos o tres y que los que están oyendo juzguen a ver si es de parte del Señor. Entonces siempre debe haber un orden en ese tipo de casos, porque también explica que es probable y es muy, muy, muy probable que otras personas que aún no creen, que tienen incredulidad, vean y digan, no, estos realmente están locos. Entonces es importante amar y pensar en los demás para poderlos atraer a Cristo. Amén. Y ya si tú deseas orar en el espíritu y cantar en el espíritu y ser tomado en el espíritu, para eso está el lugar secreto en casa, para que tú crezcas espiritualmente, pero también recuerda, pida la interpretación para que tu entendimiento de fruto. Amén. Dios les bendiga. Este ha sido el mensaje por el día de hoy. Si ha sido de tu agrado, querido hermano, compártelo. Qué bueno que estés en este tiempo. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea ayudándonos a poder administrar estos dones de la manera correcta y activando la iglesia en estos dones, porque es necesario para poder crecer, crecer cada día más y ser esa iglesia que honra al Señor. Padre bueno, damos gracias Señor esta mañana por tu mensaje. Señor, bendecimos tu santo nombre. Dios amado, te pedimos que tú seas guiándonos, Dios mío, a esa verdad en el nombre de Jesús. Dios mío, que presento a cada persona, Señor, que tiene el anhelo en el corazón de servir. Dios mío, hazle consciente de la responsabilidad. Asimismo, todos aquellos que piden oración, Dios amado, los dones para la edificación de tu iglesia, responde a esa oración en el nombre de Jesús, Dios mío, y activa esos dones para el crecimiento de la iglesia, Señor. Porque tu palabra dice, Dios mío, que son señal a los incrédulos, Dios amado. Así que, Dios mío, ellos puedan creer a través del ejercicio correcto de estos dones en el nombre de Jesús, Señor. Bueno, doy gracias, Dios amado, por este tiempo y bendigo a mis hermanos. Así mismo, toma a aquella persona que ve, Dios mío, por primera vez estos videos. En el nombre de Jesús, Señor, acompáñale, muéstrale la verdad. Guíale a toda verdad espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Si tú eres nuevo y deseas o tienes dudas o aún eres parte de nuestra congregación y tienes dudas, yo te invito a que nos puedas escribir a nuestro WhatsApp, que va a aparecer por allí y puedas interactuar con nosotros. Con mucho gusto te vamos a atender a solucionar las inquietudes. Si este video, como les dije, les ha gustado, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Hechos Copacabana, o en YouTube, Hechos Copacabana, y podamos crecer juntos cada día más. Les envío un saludo, un abrazo. Recuerden que nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar listo para ir al cielo. Que el Señor les bendiga.